Chilo Quili, se llama La Rolita Ay, qué bien se siente al fin flotar Después de una muerte de arrastrarse Tan inconcebible como imaginar A un gusano desafiando a la gravedad Ay, qué te dices tú Encontrar en ti El bagazo pa' las alas de esta alma Moricos y tu piña Esperando ver Tu maguey apaciguando mi rabia Se me olvidó Los monstruos también tenemos corazón Ay, qué bien se siente Inhalar mezcal Líquido amniótico para una bestia como yo Vestirle mis lágrimas hasta juntar $750 para mi palacio de cristal Se me olvidó Se me olvidó Los monstruos también tenemos corazón Se me olvidó Se me olvidó Se me olvidó Los monstruos también tenemos corazón Se me olvidó Los monstruos también tenemos corazón Oh, 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 oh